Entre los siglos XI y XIII, miles de caballeros se batieron en lo que llamaron Tierra Santa. Murieron y lucharon porque la cruz prevaleciera sobre la media luna. Casi 200 años de luchas crueles, tremendas e injustas. Llamaba la atención la gran escasez de caballeros provenientes de la península ibérica. Sin embargo ellos tenían su particular cruzada, la única cruzada que se libró en territorio europeo. Aquella que se consideró la Cruzada del Sur. Pero todo tiene un inicio y el principio, el albor de nuestra historia, arranca en las lejanas tierras de Arabia. Año 570 de nuestra era, en los desiertos de la península Arábiga. En medio de aquella desolación llegó el profeta. Su nombre era Mahoma, el enviado de Alá, el único Dios. Mahoma no había sido destinado para ser grande. No era rico. Era humilde y carabanero. Pero a los 25 años su matrimonio con una rica viuda le permitió dejar tiempo y espacio para la meditación. En el año 610 llegó la gran revelación. Mahoma se encontraba meditando en una cueva. Y en una noche cubierta por las estrellas, se le apareció el mismísimo arcángel San Gabriel. San Gabriel le transmitió todos los conocimientos precisos y necesarios. Y Mahoma concibió el Corán. Abrieron Libia, Túnez, los territorios marroquíes. En el año 698, los soldados de Alá tomaban Cartago, la eterna Cartago, la antigua capital de los cartagineses. Pronto, rodearon Ceuta. Y a 14 kilómetros de Ceuta, pasando un pequeño estrecho de mar, se encontraba el continente europeo. La nueva tierra, para difundir el mensaje de Alá. La península ibérica, a tiro de piedra, a luz de media luna. Las huestes de Mahoma, ni siquiera habían cubierto su primer siglo de existencia, y ya manejaban, ya controlaban, una inmensa extensión de terreno. Los visigodos serían sus nuevas víctimas. Año 710. Nos encontramos en plena guerra fratricida. Los visigodos dirimen sus cuitas. Pugnan por el linaje, pugnan por el trono. Diversas facciones quieren controlar ese trono, para gobernar Hispania. De un lado, los hijos de Vitiza, el fallecido rey, el legítimo rey. En el otro extremo, los seguidores de Don Rodrigo, el gran duque de la Bética. Unos y otros, luchan de forma desaforada, luchan de forma cruel y despiadada, por el control de la corona y el territorio. Son meses intensos, llenos y cubiertos por las batallas, cubiertos por la sangre goda. Vitiza había muerto demasiado joven, con apenas 30 años. Y sus hijos eran muy pequeños para asumir ese trono. Don Rodrigo se vio facultado para optar para ejercer su opción. Y en pocos meses lo consiguió. En el año 710, era proclamado rey. Y Agila II, o Achila II, el hijo mayor de Vitiza, debía conformarse con una retirada humillante. Sin embargo, los hermanos de Vitiza, pensaron en un apoyo exterior, en la alianza con el exterior. Otros reyes visigodos ya lo habían hecho. El caso de Atanagildo, llamando a los bizantinos. O el caso de Sisenando, llamando a los francos. ¿Por qué no llamar a los musulmanes, al nuevo poder emergente? Sí, ellos ayudarían. Los vitizanos recuperarían la situación, y después de unas rapiñas, después de algunas correrías, los musulmanes se retirarían. Al fin y al cabo, ¿qué podían buscar en Hispania? El pensamiento de los musulmanes era otro bien distinto. Aunque en principio, aceptaron el pacto. Aceptaron participar en esa guerra civil. Sí, participarían como tropa auxiliar. Año 710. Rodrigo asume la corona, y un capitán musulmán llamado Tarif, inicia una pequeña incursión, con tan solo 500 hombres, pero que va a ser muy productiva. Tarif, con unas pocas naves, arriba en las costas de Cádiz. El punto elegido, desde entonces, llevará su nombre. Tarif, Tarifa. Con sus 500 soldados, asola la región, y consigue pingües beneficios, sin apenas tener bajas. Cuando Tarif regresa a África, cuenta su epopeya, cuenta su aventura. Y esto anima a Muzza, o a Muza, el balí del califa de Damasco, el gobernador de los territorios norteafricanos. Muza prepara un contingente. Son tan solo 6.000 hombres, en su mayoría bereberes. Pero con ellos, se anima a iniciar una invasión. En Ceuta se encuentra el conde de un Julián, un hombre de origen incierto, unos dicen que es bereber, otros que es bizantino. La mayoría afirma, que es un conde godo. Don Julián, custodia el puntal sur, del reino visigodo. Ceuta era sitio ambicionado por todos. Don Julián está ofendido. Entramos en la leyenda. ¿Por qué estaba ofendido el conde Don Julián? Debemos visitar la corte toledana. Toledo, la gran capital del reino visigodo. Ahí se encontraba Don Rodrigo. Y en su corte, pues jóvenes, de diferentes procedencias, jóvenes que se, pues, culturizaban, se preparaban en la corte toledana, para asumir futuros empeños. Los chicos se preparaban para ser custodios, gobernantes de ciudades, o prepararse para la milicia. Las chicas preparaban sus matrimonios, los mejores matrimonios. Florinda era la hija del conde Don Julián. Florinda era hermosa. Florinda tenía una piel aterciopelada. Don Rodrigo pronto se fijó en ella. Florinda, además, le quitaba la sarna a Don Rodrigo, con un alfiler de oro, un delicado alfiler de oro. Y lo hacía con tanto esmero, que pronto el rey godo se fijó en ella. Pero no quiso cortejarla. Simplemente, llevado, movido, por la lastiria, forzó a la joven. La chica avergonzada, envió un mensaje a su padre. Una nota secreta, un huevo podrido, en medio de muchas ofrendas. El padre entendió, que su hija había sido desflorada. En enero del 711, el conde Don Julián se presenta en la corte toledana, y exige al rey que le devuelva a su hija. El pretexto, la excusa, es que la mujer de Don Julián está muy enferma, y que sólo la visión de su hija Florinda, la puede aliviar, la puede curar. Don Rodrigo, no desconfía, y entrega a Florinda a su padre. Don Julián regresa a Ceuta. Más ofendido que nunca, inicia las conversaciones con Muzza. Todo está dispuesto. Los bereberes impacientes por el botín, que ya se aventura. Abril del año 711. El conde Don Julián cede gustoso cuatro hermosas naves para el traslado de las tropas. Los bereberes estaban considerados como los mejores jinetes de la época. Cabalgaban a lomos de sus alazanes, los pequeños caballos del desierto. Caballos ágiles y muy vistosos. Los árabes eran expertos en la acometida. Manejaban perfectamente la situación en cualquier campo de batalla. Estaban dispuestos a conquistar Hispania. Durante algunas noches, los barcos van y vienen. Un constante trasiego. Hasta que finalmente, los seis mil soldados del Islam son situados en un peñón, cerca de un peñón. El comandante de aquella expedición era Tariq. Tariq, la mano derecha de Mutsa. Aquel peñón llevará desde entonces su nombre, la montaña de Tariq, Gibraltar. Los seis mil hombres inician sus correrías por Cádiz. Sancho, el sobrino del rey Don Rodrigo, intenta parar aquello y envía pronto noticias a su tío. Envía noticias a la corte. Pero Don Rodrigo se encuentra en Navarra. Está luchando, está intentando sofocar un nuevo levantamiento de los vascones. Mientras tanto, las victorias que está cometiendo Tariq llenan de optimismo a Mutsa y envía nuevos voluntarios. A los seis mil iniciales se agrupan otros seis mil, se juntan otros seis mil. Ya son doce mil, doce mil soldados. ¿Qué podrá oponer ante esa fuerza invasora el rey Don Rodrigo? El abrumado rey Don Rodrigo. Con más prisa que pausa, baja, recorre toda la península. Intenta reclutar todas las tropas posibles. Llevaba a su ejército personal, la guardia personal del rey Don Rodrigo. Además, el cuerpo principal del ejército. Numerosas tropas clientelares y algunos voluntarios que se suman al esfuerzo. La vieja crónica nos habla de cien mil, cien mil hombres. Esta cifra debemos rebajarla notablemente. Mirando entre los archivos de algunos investigadores, podemos deducir que la tropa que se logró reunir giraba en torno a los cuarenta mil soldados. Cuarenta mil hombres, que en principio debían ser suficientes para acabar con aquel intento de invasión. nos acercamos al momento fatídico. Nos acercamos a ese 19 de julio del año 711. En las riberas del río Guadalete se empieza a gestar la batalla decisiva. A un lado, los visigodos. Al frente de esos visigodos, de esos cuarenta mil visigodos, el rey Don Rodrigo, que ocupa el cuerpo central del ejército godo. En los flancos, la fatalidad. Los propios hermanos de Vitiza. En esos momentos de peligro, el rey Don Rodrigo ni siquiera consideró que aquellos hermanos de Vitiza podían ser desleales a la causa goda. Y les cedió los flancos, los flancos de su ejército. Frente a ellos, doce mil hombres muy motivados del Islam. El afán de riquezas, la captura del botín deseado, les movía a ser los mejores soldados de aquel año. 19 de julio del año 711. Comienzan los combates. Se prolongarán durante casi una semana. Entre el 19 de julio y el 26, miles de hombres entraron en combate. Las bajas cubrían las riberas del río Guadalete. La carga de la caballería musulmana era frenada con ímpetu por la caballería visigoda. A un lado y a otro iban cayendo de una facción y de otra. Durante muchas jornadas la suerte fue incierta para los de un bando y para los de otro. Los musulmanes estaban empezando a sufrir demasiadas bajas. Aquel ejército no podría soportar mucho más las acometidas godas. Don Rodrigo estaba confiado, vestía sus mejores galas, le acompañaba el tesoro real. Sería una gran victoria para el pueblo godo. Pero en lo peor de la batalla, en el momento crucial de la batalla, los hermanos de Vitiza, entre ellos el obispo de Sevilla Don Opas y el antiguo traidor Sisberto, se pasan en masa a los musulmanes. Los godos, los godos afines a Don Rodrigo quedan desconcertados. ¿Qué está ocurriendo? ¡Traición! gritan en el campo de batalla. La guardia personal de Don Rodrigo cierra filas en torno a su líder. Los musulmanes enardecidos por aquel refuerzo inusitado atacan con más virulencia que nunca. La caballería musulmana, los arqueros, lanzan todo lo que tienen contra los godos de Don Rodrigo. Todo está perdido. Hispania está perdida. En ese momento ni siquiera los vitizanos eran conscientes de lo que estaba ocurriendo. Lo que ellos entendían como una alianza se iba a convertir en una auténtica ocupación, en una auténtica invasión de su territorio. La leyenda nos habla de un rey Don Rodrigo pesadumbrado. Unos dicen que murió en combate. Otros dicen que a manos del propio Taric. Otros nos cuentan que Don Rodrigo se fue a purgar sus culpas pensando en la cava florinda. Se internó en una sepultura cubierta por las serpientes y dejó que éstas hicieran su trabajo. Ya me come, ya me come, por lo más pecado había. Lo que parece más factible es que Don Rodrigo escapara con un puñado de leales hacia la antigua Lusitania. Allí, siglos más tarde, se descubriría una lápida en la que rezaba Roderico Rex. En Viseu, en Portugal, podemos encontrar esa lápida. Ese 26 de julio del año 711 fue el principio del fin para los godos en Hispania. Nunca más volvieron a ser una fuerza combativa. Los musulmanes tan solo habían sufrido 3.000 muertos. Tan solo 3.000 muertos. La cifra de bajas en el campo godo ni siquiera se contó. Es de suponer que triplicó el número de los musulmanes. La desbandada fue total. Algunos grupos de godos se refugiaron en localidades cercanas. Allí se intentaron atrincherar, presentar algún tipo de resistencia por el caso de Écija. Otros huyeron hacia Toledo. Pero el inmenso tesoro real se había perdido. Prácticamente se había perdido en la batalla. Había sido capturado por las tropas, los hombres de Tarik. La recompensa fue extraordinaria. 250 dinares para cada uno de los soldados supervivientes en la batalla. La noticia llegó al norte de África. Y pronto, en pocos meses, van cubriendo toda la península ibérica. Los seguidores de Bitiza no comprenden nada de lo que está ocurriendo. En un principio reciben convítores a los que ellos consideran liberadores. Por fin, los de Bitiza han ganado. Y los musulmanes han sido los que han ayudado a esa victoria. Les reciben convítores. Toledo ni siquiera presenta batalla. Por otra parte, no tenía tropas que oponer a los musulmanes, a los ismailitas. ¿Qué ocurriría a partir de entonces? Muchos obispos intentan guardar, intentan esconder los pocos tesoros que tienen. Siglos más tarde veremos esos tesoros o parte de esos tesoros en los descubrimientos de Torredonjimeno o Guarrazar. Pero aún quedaban cosas por esconder. Demasiado tarde para la mesa del rey Salomón que fue capturada por Tarik y sus hombres en Toledo. Demasiado tarde para otros tesoros. Y las noticias seguían llegando al norte de África y allí cada vez más voluntarios. en apenas dos años habían conquistado la práctica totalidad de la península ibérica. Cuando Agila II el joven hijo de Bitiza quiere reaccionar y protesta enérgicamente incluso inicia un viaje a Damasco para protestar pues le conceden algunas migajas. Le conceden tres mil villas aunque supongo que a estas villas hay que quitarle algún cero. Migajas comparado con lo que él esperaba. En el 716 moría Agila II y en el 720 su hermano Ardono Ardabasto que todavía resistía todavía no era consciente de la realidad de la nueva realidad imperante Ardabasto moría en la Tarriconense en el último reducto. ¿El último? No. El último todavía estaba por llegar. En la tropa de Don Rodrigo se encontraba el jefe de su milicia personal de su guardia personal se llamaba Pelayo. Según nos cuenta la leyenda Pelayo y Rodrigo eran primos formaban parte del linaje de Chindasvinto eran nietos por tanto del gran rey del magno rey Chindasvinto Chindasvinto había tenido tres hijos varones uno que sepamos Recesvinto su sucesor su primogénito y otros dos que forman parte de la leyenda Teodofredo y Fácila de Teodofredo sería hijo Rodrigo y de Fácila Pelayo como Vitiza sacó los ojos a Teodofredo y estranguló personalmente a Fácila pues la verdad que los seguidores de Chindasvinto no estaban muy contentos con Vitiza por eso combatían al lado de Rodrigo cuenta la historia que Pelayo en esos tiempos inciertos donde morían sus padres sus familiares viajó peregrinó a Tierra Santa dicen que se entrevistó después con el Papa y dicen que muy reforzado regresó a Hispania pero eso forma parte de la leyenda de la crónica popular en el año 711 sobrevive a la batalla de Guadalete después de haber contraído innumerables méritos se refugia en Toledo allá se encuentra el Obispo Urbano Urbano está organizando la retirada está recuperando los pocos tesoros que puede y con un grupo de nobles huye de Toledo van a buscar refugio en las tierras del norte Pelayo había nacido allí en Cosgalla en las tierras cántabro-asturianas de allí era natural muchos nobles se refugieron en la Septimania Franca otros se aliaron directamente con los musulmanes y fueron vasallos suyos pero un grupo de irreductibles se refugió en Asturias en principio tuvieron que ser vasallos en la tierra asturiana se encontraba Munuza Munuza el gobernador que operaba en Gijón pero que controlaba su milicia desde Astorga y allí lo que en principio fueron vasallos poco a poco se fue convirtiendo en una rebeldía popular hombres de todas las procedencias hombres y mujeres de todas las procedencias y en el año 716 718 para otros miraron con decisión hacia Pelayo el hombre más fuerte de entre todos el hombre con capacidad de mando con capacidad de generar una guerra por sí mismo Pelayo un auténtico héroe para los godos supervivientes dispuestos dispuestos a recuperar la legitimidad histórica dispuestos a recuperar el territorio perdido dispuestos a recuperar Hispania para los cristianos porque esto ya se había convertido en una guerra de religión la cruz contra la media luna y al revés el alfanje contra la espada una forma de entender la vida contra otra quien saldría vencedor que ocurriría a partir de ahora cuentan que Monuza se interesó por la hija de Pelayo y esto fue la chispa que provocó ya la primera revuelta Pelayo se niega en redondo a seguir pagando tributo a seguir siendo vasallo de los musulmanes en ese año 718 se puede hablar de una auténtica sublevación hombres llegados desde el país vasco hombres llegados desde Cantabria hombres de la propia Asturias hombres gallegos hombres de todas las procedencias dispuestos a levantar su espada contra los invasores musulmanes finalmente en Córdoba ya son conscientes de lo que de lo que está ocurriendo hay un núcleo de resistencia la crónica árabe habla de unos asnos salvajes que se han levantado en el norte de Hispania les consideran asnos salvajes sin educación bárbaros contra ellos se dirige un ejército al frente de ese ejército el noble Alcama uno de los mejores generales de Mutsa todo está dispuesto otra vez para el combate pero en torno a Pelayo que no sabemos bien todavía si había sido proclamado siguiendo la costumbre goda rey o más bien era un caudillo encontramos a muy pocos efectivos se sabe que mínimo tenía 105 y máximo serían unos 300 con esa exigua cifra Pelayo se tuvo que mover por las montañas de Asturias establece su centro de operaciones en Cangas de Onís su pequeña corte desde allí inicia a las operaciones la montaña de Asueva será su refugio inexpugnable según la crónica musulmana 187.000 hombres fueron dirigidos hacia Asturias esta cifra por supuesto tenemos que rebajarla ostensiblemente y dejarla en torno a los 20.000 que no eran pocos para los apenas 300 de Pelayo el ejército musulmán va llegando a las estribaciones de los picos de Europa están muy confiados en su victoria pero Pelayo tenía la razón la razón de la tierra la razón de su linaje la razón de más de 300 años de prevalencia en Hispania 300 años donde la sangre se había hecho muy fuerte los árabes no estaban dispuestos a dejar pasar una oportunidad única porque Hispania era uno de los objetivos pero no el único por delante se encontraba el continente europeo saltarían a Francia después quien sabe por tanto aquellos asnos salvajes aquellos asnos del norte de Hispania no iban a ser obstáculo para que siguieran avanzando los musulmanes los 20.000 hombres de Alcama se dirigen hacia Asturias empiezan a entrar en el territorio los hombres de Pelayo nerviosos contemplan la escena imponente un ejército con honderos con arqueros con lanceros con muchísimos jinetes ¿serán capaces de frenar aquello? en ese momento Pelayo recibe una visión en el cielo ve una inmensa cruz Bermeja el pendón perdido de los godos en Guadalete por si fuera poco se le aparece la virgen nuestra señora se le aparece para anunciarle que la victoria sin duda alguna estará a su lado después de esa visión un ermitaño dicen que surgido de la bruma le entrega una cruz una cruz confeccionada con las ramas de un roble será la cruz de la victoria Pelayo más convencido que nunca decide presentar batalla los musulmanes para evitar mayores males para evitar mayores bajas envían a Donopas al hermano de Vitiza le envían como parlamentario Donopas instiga a Pelayo a que se rinda le anima la rendición le ofrece toda clase de promesas le dice que si abandona su terca y obstinada lucha le entregarán sus antiguos terrenos que le darán todos los honores que se olvide de la guerra que con los musulmanes está bien pero Pelayo piensa todo lo contrario piensa que aquello ya no es una guerra por el terreno sino una guerra por la fe y que no va a ser invadido no va a ser ocupado por alguien que no empuña la cruz que no rinda culto a la cruz por tanto Pelayo se atrinchera en la cova dominica cova donga empieza a perfilarse en la crónica histórica de nuestro país los musulmanes inician los ataques entran por los desfiladeros Pelayo previamente había colocado a sus hombres estos manejaban a la perfección toda suerte de saetas de lanzas de piedras de grandes riscos se movían como conejos por aquellas montañas conocían el territorio perfectamente los ismailitas comienzan a avanzar por aquellos estrechos desfiladeros y pronto reciben los ataques las flechas de los hombres de Pelayo nos acordamos todos del paso del estrechísimo paso de las termópilas donde los 300 hombres de leónidas consiguieron parar durante días las acometidas del imperio persa aquí los 300 de Pelayo están consiguiendo frenar a los 20.000 hombres de Alcama cuenta la leyenda que los hombres de Alcama lanzaron sus ondas lanzaron piedras y flechas contra los hombres que se encontraban en las alturas de cova donga y que prodigiosamente gracias a la intercesión divina aquellas flechas se volvieron contra aquellos que las lanzaron aquello fue en ayuda de los hombres de Pelayo los musulmanes comenzaron a retroceder estaban teniendo muchísimas pérdidas estaban sufriendo muchísimas bajas ese fue el momento adecuado para que Pelayo desde la cova dominica lanzara un ataque desesperado a la desesperada los pocos hombres de Pelayo saltaron saltaron como posesos dominados dominados por un espíritu como nunca se había visto los musulmanes seguían retrocediendo por si fuera poco tras aquellos combates muchos desfiladeros se rompieron se quebraron perdiéndose también millares de hombres de los musulmanes lo cierto es que aquello no fue una gran batalla tan solo una refriega pero suficiente para iniciar un movimiento de resistencia al invasor lo que nos cuenta la historia es que algo había sucedido en Covadonga algo había sucedido en Asturias dicen los historiadores don Claudio Sánchez Albornoz por ejemplo que la batalla o la refriega se produjo el 28 de mayo del año 722 y si que es cierto que los musulmanes tras ser frenados en las galias en las antiguas galias tuvieron que desviar muchísimos efectivos muchísima intendencia hacia el norte de Hispania eso significa que algo algo grave había ocurrido en el norte de Hispania no sabemos si lo de Covadonga fue lo más grande que aconteció en aquellos años pero si desde luego fue motivo suficiente para que los musulmanes desviaran su atención hacia aquellos territorios y eso fue un gran alivio para el continente europeo aquellos irreductibles astúres vascos gallegos cántabros supieron hacer su trabajo muy bien don Pelayo fue a más y consiguió ocupar la ciudad de León aunque no se quedó mucho tiempo por falta de efectivos aquello fue el germen para el nacimiento del reino asturiano desde Cangas de Onís durante muchos años Pelayo estuvo combatiendo dicen que era frenético que nunca veían tiempo para el descanso que luchaba una y otra vez que acudía a cualquier frente de batalla y que no pudieron acabar con él en la crónica musulmana se nos cuenta que aquellos 300 fueron siendo reducidos hasta que tan solo quedaron 30 30 hombres y 10 mujeres decían los árabes 30 asnos que se puede hacer con 30 Pelayo fue caudillo hasta su muerte en el año 737 a Pelayo le sucedió su hijo Fafila o Fávila que tan solo pudo estar al mando de su pueblo durante dos años ya que en el 739 murió a consecuencia del abrazo de un enorme oso a Fafila o Fávila le gustaba mucho cazar y el oso acabó con su vida pero después de Favila llegó Alfonso I llamado el católico Alfonso I era yerno de Pelayo se había casado con su hija y fue desde luego un gran rey y a este si le podemos considerar como el primer rey de Asturias con datos concretos con datos exactos se le puede considerar como el primer rey asturiano Alfonso I el católico después Asturias desembocaría en León en el año 1035 aparecería el reino de Castilla y eso sí en medio de todos esos siglos enormes racias a cargo de unos y de otros tierras de nadie tierras despobladas inmensas luchas también la convivencia la convivencia de las tres culturas cristianos judíos musulmanes supieron convivir perfectamente en ciudades inmensas como Córdoba que llegó a ser la gran capital de Europa con un millón de habitantes la ciudad de la cultura la ciudad de la convivencia o Toledo con la famosa escuela de traductores fueron años interesantísimos con un siglo XI espléndido donde se triplicó la población donde surgieron los reinos de Taizas con invasiones como la de los almorávides o la de los almohades con figuras magnas como la de Rodrigo Díaz de Vivar el Cid o como la de Abderramán III o la del Moro Almanzor los Omeya espléndidos luminosos demasiados años para ser considerados una recompista finalmente tras la catombe en las navas de Tolosa en el año 1212 los signos cambiaron los vientos cambiaron y en 1482 estallaba con virulencia la última de las guerras la última de las guerras la guerra de Granada durante 10 años estuvieron combatiendo en el reino nazarí de Granada el 2 de enero de 1492 se ponía punto y final a la reconquista de Hispania a los reyes católicos Isabel y Fernando le escupó ese honor Boabdil entregaba las llaves de Granada y lloraba eternamente su pena pero esa magna empresa que duró casi 800 años tuvo un inicio tuvo un arranque unos irreductibles astures unos irreductibles hombres y mujeres que en Covadonga en la Cova Dominica iniciaron la revuelta son los momentos épicos de una historia que no es otra sino la nuestra la historia de España se trata de la época la sociedad en Covadonga